poniendo un fin a una parte de la investigación que ha llevado a cabo la División de Investigaciones de Puerto Madryn ya hace un tiempo, dirigida la investigación por el doctor Daniel Baez y bueno, ahora se está combinando una parte de ese trabajo que consiste en una tanda de allanamientos 25 en total de los cuales 23 son acá en la zona esta dos en Carlos Paz, hay incluso en Eje y dos en Buenos Aires, en total 25 ¿Específicamente el tema, comisario? El tema son las estafas virtuales que vienen ocurriendo desde hace un tiempo importante y Madryn ha sido afectada por este tipo de hecho no solamente en Madrid, sino también en otras ciudades también pero en Madrid avanzó mucho en la causa con 6 o 7 causas de estafas virtuales de la modalidad de extracción de dinero de las cuentas y pudo avanzar lo suficiente como para trasladarse el personal aquí a Córdoba que es el cliente que está trabajando obtuvieron la información necesaria con la policía judicial y lograron determinar 25 lugares claves donde se ha movido el dinero o donde viven personas que han tenido participación la modalidad es hacer un doble SIM del teléfono a partir de allí acceder al correo que tienen todos en el teléfono y a partir del correo acceder a las cuentas bancarias vaciarlas, mover el dinero, pedir créditos siempre online todo simulando la titularidad del usuario de la cuenta esos créditos son otorgados y vaciarlos nuevamente y así se han hecho de supremillonarios esto lo han dicho en todo el país ¿Se tiene idea del monto hasta ahora? Solamente de Puerto Madryn hay más de 6 millones de pesos solamente en Puerto Madryn pero hay miles de afectados en todo el país todas las provincias todas las provincias han sido afectadas por esta modalidad de la banda propera en Córdoba con dos de los principales cabecillas que están presos uno está en la unidad carcelaria de Bowen y el otro en una unidad carcelaria de Bowen y el otro en una unidad carcelaria de Bowen